Menos mal que no lo voy a jugar, picha Porque si no vaya tela, tío O sea, imaginaos que este hubiese sido el primer game Menos mal, tío Bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Por qué he tirado dos nada más? Vale, estoy instant también Estoy instant también Vale Hostias Vale, como de hijo de puta es ir a cuatro patas Y comer el buzo en la cara ¿Cómo de hijo de puta es eso? Digo, ya que he saltado y no me da más tiempo A recuperar los cooldowns Ah, me cago ¿Y ese horrific? No sé si me va a gustar jugar esto al final y todo Tiene habilidades que me gustan Ah, no me lo corta Ojo, no Pío, vaya follazo, cabrón Si soy bueno, ¿eh? Con este pick A ver, espérate Que se me ha olvidado que tenía que va a quedar instantáneo Si no he perdido el game ¿Qué me subo? ¿El 1 o el 2? Casi te gana y no sé cómo Hombre, es un olorun a básicos O sea, un olorun y Messi boxeando a básicos ¿No? También Tampoco es que estuviese yuqueando yo mucho Eh, a ver si este tío viene a ayudarme o algo Gracias Eh, otra cosa Vale, nada Me piro Vamos a pillar ya el libro Eh, digo ¿Cuánto tiempo Renta estar a cuatro patas? Vale Vale, otra cosa ¿La ultima no funciona? Ah, vale Que tengo una ultima cuatro patas Y otra diferente Vale, vale Ahí ¿Qué estoy haciendo? ¿Se me ha buggeado el juego? ¿O qué estoy haciendo? Ah Ah, coño Vale, vale, vale O sea, pensaba que era como la de Merlin Que tenía un tiempo o algo ¿Sabes? Vale, hay una cosa Y si no quiero tirarla ¿Qué hago? Porque le da al cuatro Y en verdad O sea, le da al uno Perdón Eh, por darle Ah, que se puede cancelar Hostia puta, cabrón Pero este tío Es para imbéciles, ¿no? ¿El minotauro cuál es? Vale El que tenga forma de minotauro Bueno Bien Supongo que en cuanto tenga el divine Gana la partida, ¿no? Eh, ¿cuánto renta tirar la ulti? Del uno al diez No renta mucho, ¿no? ¿O sí? ¿O qué ulti tiro? Diez Ah Tío, una pregunta ¿La torre? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué está pasando? O sea, ¿también ralentiza la torre? ¿O qué coño O qué coño acaba de pasar? El pago se ha tanqueado cuatro hits Por la cara Ah, que sí Ralentiza la torre Me cago No lo sabía Vale, vale Hostias Tenía que tocar ganteros No lo sabía Joder, pues no lo sabía, tío Vale Vale Gracias Gracias ¿Por qué este tío con el urún ahora parece jesucristo, tío? Parece mejor dios del juego, tú ¿Qué mierda pasa? Ay Joder Seres gilipollas Y yo Se me ha olvidado que este no tiene básicos Básicos Adizantes, tío Dere Aparece ¿Qué? No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo Me cago ¡Ay, mierda! Tenía que haber tirado la ulti, tío Pensaba que eso tenía cooldown interno No sabía que se te quitaba el cooldown Digo, picha, si la acabo de tirar, ¿no? Vaya tela, tío Ya, ya, es que me he equivocado Y yo, es que no lo he jugado nunca al Tiamat, tío Estaba mirando a ver qué coño estaba pasando, ¿sabes? Vale, bueno Vamos a hacernos el Divina Uff, estoy fallando mucho igual Bueno Se lo lleva él, tío Joder, tío Mi olorún parecía una puta mierda Y ese tío me está follando Vaya tela, tío No, sí, claro Joder, no doy nada, tío Uff No doy ni un muro, cabrón Primer game con Tiamat, ¿vale? Es lo que hay, picha Vale, vamos a hacer esto No tengo ni el libro cargado, tío Esto es deprimente, ¿no? Toro más uno, ya si no fallas Dos tonitos Putita ¿Qué pasa, Julio? Muchas gracias, mi loco, por esos tres, brother Bueno, horrific Coño, que se me ha olvidado que eso me... Bueno, a ver Supongo que lo mato, ¿no? Una pregunta, una pregunta Espérate, espérate ¿Mi uno atraviesa paredes? Sí, vale A ver, yo creo que a la que me haga más... Más ítems Gano, ¿no? Bueno, a ver Igual puedo... Es que no le he tirado nada de la torre Ni nada, tío Uff Está complicado este, eh Va a full attack speed el pavo Supongo que eso es bueno para mí Entre comillas Tengo que tener cuidado aquí con... Con la ulti A ver si lo blinqueo o lo mato, ¿no? Oh, Dios Se falla Espérate, esto tiene da... Uff Y yo casi la choqueo, cabrón Digo, el tres tenía daño en melee, ¿no? Y voy y no fallo, ¿eh? Vale, menos más Vale Y yo, es verdad Que la ulti también tiene tics Bueno, este que la den por cool Vale, vamos a hacernos el bowels ¿El bowels ha tirado ulti? Creo que sí, ¿no? Vale Buen daño, ¿no? Buen daño, ¿no? Joder Joder, qué putada, tío Se me ha quedado, tío Es que no estoy acostumbrado, tío A que mis habilidades quiten tanto Y a que tengan tan poco cool aún Entonces me... Como que me cago Después de fallar todas las cosas ¿Lanza el tornado? ¿Cuál es? ¿El 2? ¿O el 3? El 3, ¿no? ¿Por qué no he tirado esto antes? ¿Que soy gilipollas o qué? Tío, qué cojones, tío Pero si le estaba buscando la vida Como un criminal Hostia puta, tú Es que no tiene ningún tipo de sentido esta mierda, eh En plan, ¿cómo voy a tener... Eh... ¿Cuáles son los bichos? Esto, ¿no? ¿Cómo voy a tener tantas cosas para tirar? En plan, es que me rayo ¿Sabes? Me rayo, me rayo Qué raro, tío Qué raro, qué raro Me siento hiper raro, tío Bueno, bien A ver, con el bubbles ahora Me lo debería de zumbar, ¿no? No, no, no Que era broma, que era broma No sé si lo mataba, tío Es que quería saltar fuera Y le daba el 4, tío Me cago A ver ¿Lo puede tirar? Hay un puto minion Ahí, bueno Ah, que tenía el... Tenía la cosa esa todavía Joder Qué asco Es coña, ¿no? Es coña, ¿no? Qué putada No tengo nada, tío Para matarlo Ah, que también Ejecuto los bichos O sea, los minions Tío, pero esto ¿Por qué hace tantas cosas? Si me tengo que estudiar Un puto examen Para aprendérmelo Hi-Rex, tío Se os va la cabeza Increíble, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo no tabuteo ahora Bueno, me ha tirado todo Me ha tirado bling también Bueno Bien Había no en la poti ya Esto me lo voy a quedar todavía Y no sé qué hacerme, tío Después No sé hacerme unos riffing Yo también Que sí, apito Que tú también eres pro Tía más Pero no te preocupes Yo, Ugeo Muchas gracias, mi loco Por el sol Es imposible, es imposible, loco Bien Bien O sea, he fallado muchas cosas igual Pero yo le seguí yo mientras lo mate Eh, esta mierda Ah, no cuenta como minion Bueno Vale, bueno Tiramos a Fenix Bien 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 Recuperamos nosotros el Fenix Voy a baquearme ya por Beast De cooldown Tengo unos wards Para tocar los huevos No sé cuándo sale su red Mi red Perdón Eh, me voy Ah, joder Ya estaba Joder, le he cagado por todos lados ¡Pum! Vaya hostias, tú ¿Puedo finishar? Supongo que sí, ¿no? El titán no lo podré ejecutar, ¿no? No llegas al 50 FD Hombre, llevaba el blue casi todo el rato Pero sí que es cierto que pensaba que tenía el 50% Y no lo tengo Y yo, no sé Ha sido una partida extremadamente rara, tío Y yo, pero rara de cojones, eh No sé, me he sentido muy raro, tío Pero bueno El 1 de rad es un rayo que tira pa'lante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!